Una película como Stromboli, ¿no? Es que, es justo, Stromboli, lo que pretende Rosalini con Stromboli es exactamente lo contrario de lo que casi todo el mundo pretende hacer ahora. Pero hay huellas en el cine actual, porque por ejemplo, en Visor de Reign, la película del realizador macedonino este, Manchelsky, ¿no? Ahí, pues, está prácticamente casi todo, casi todo esto de Stromboli. Y en Caro diario de Nani Moretti hay un homenaje evidente en la secuencia de las distintas islas también, Y a mí me gustaría, eso, hablarlo con calma, pero que es lógico y lleva una pastilla de Rosalini al rodaje, porque muchas de las cosas que está continuamente atrapando con la cámara nacen de Rosalini. Ya sé que es muy difícil, pero ¿cuál sería el momento que a ti te gusta más de esta fascinante película? ¿O con qué instantes te quedarías? A mí hay dos. Como soy el primero, digo dos. Nos planchas a vosotros. A mí hay uno que me gusta mucho, que es la primera parte de la película, que es cuando Ingrid Bergman, en esa hostilidad total del clima, de la naturaleza, del pueblo, de esa tierra árida y tal, descubre esa plantita entre las piedras, que es una plantita salvaje, y se agarra a ella, y de una forma verdaderamente sensual, se la pasa incluso por la boca, porque es como una especie de querer entablar un diálogo imposible con la naturaleza tan hostil a través de esa planta. A mí ese plano me produce siempre cierto escalofrío. Pero claro, no puedo olvidar que una de las cosas que más me gusta de la película es el llanto final. Cuando ella está arriba, en la noche, antes de amanecer, y se pone a llorar amargamente, con un llanto de una carnalidad, en que dice que no puede más, que no puede más, que ya no aguanta más, y se revela contra todo, y se echa al suelo, y se tumba en el suelo, a mí ese llanto, esa desesperación, que va a ser previa a esa luminosidad del amanecer al día siguiente, me parece de una hermosura, realmente difícilmente de describir. ¿Y tú? Pues, como don Antonio ha dicho, dos, aunque yo no sea el presentador, me vas a permitir que diga, por lo menos haga dos citas. Por ser recibido, ¿no? Por dos citas. Además es curioso, porque esta es una película muy oscura y muy difícil de analizar. Pero muy luminosa visualmente. No, no me refiero a oscura, no, luminosa, pero muy oscura, hay que entrar muy bien en el tejido, por decirlo, para entrar en ello. Sí, pues si me permites, yo me gustaría resaltar alguno de los maravillosos primeros planos con que Rossellini, probablemente a lo mejor para pagarle el horroroso rodaje, premia a Ingrid Berman. Yo creo que no hay ninguna actriz en la historia del cine, e incluyo a doña Greta Garbo, que sea capaz de transmitir tantos sentimientos complejos de belleza, de fragilidad y de frivolidad en un primer plano como Ingrid Berman. Y aquí hay solo dos o tres primeros planos, generalmente en situaciones de crisis, en que Rossellini ha habido captar todo lo que hay en el personaje y todo lo que hay en la actriz, quizás por el aspecto autobiográfico. Pero el momento para mí clave, el que más me gusta, es la secuencia en la que ella se despierta oyendo una especie de sollozo de niño, que en la banda sonora original no se sabe bien si es sollozo de niño o graznidos de los pájaros, muy presentes en la película, y sale de la casa y se pierde en el pueblo. Y hay un hermoso plano, muy alejado, fundiendo como siempre al personaje de Ingrid Berman sobre el paisaje, en este caso sobre el paisaje del pueblo, desierto, absolutamente desierto, y está como atrapada en un laberinto. Y como el laberinto es también una referencia mediterránea absolutamente clásica, a mí es quizás la secuencia en la que se pone manifiesto la tela de araña en la que poco a poco está atrapada ese personaje desde la posguerra y sigue y logra, desde mi punto de vista, liberarse en la secuencia final. ¿Y tú, Juan? Me ha hundido porque a mí lo que yo siempre he pensado en esta película es ella como desconcertada, como aterida en esas calles del pueblo que acaba de elegir Eduardo. O sea que yo realmente no puedo elegir nada porque eso ya es el momento para mi cumbre, es decir, esa situación en que el paisaje y ella tienen una especie de disociación continua, y eso pasa y es una de la grandeza de la película, que aúna lo documental con lo personal, que es el compendio de toda la película para mí. Pues entonces yo te voy a decir uno que sé que te va a gustar también mucho, que en esta película que describe documentalmente, todo es documental, pero como nadie, el mal de la posguerra, que pueda ser el cinismo, la mentira de la gente, ella miente, se casa sin querer, que es una cosa de un cinismo, yo tengo que apuntar cuando ella pinta las flores en las paredes. A mí me parece que en ese momento nace la nouvelle vague. La cámara empieza a seguir a Ingrid Bergman de una manera como hasta entonces no había seguido a un personaje. Ella no solo está pintando las paredes, está adornando el mundo, está adornándose su mundo. Ese es un momento mágico, yo creo, en la historia del cine. El momento donde ella adorna y a la vez es un refugio que ella está poniendo entre la hostilidad... Y embellecer el mundo en el que se va a quedar. Y embellecer ese mundo donde está y adornarlo. Es un intento de re... Y no lo logro. Ese es un momento... Porque entonces llega él y no entiende nada. Claro, porque está el diálogo con lo desconocido continuamente, ya sea Dios o ya sea su marido, lo desconocido. Hay una palabra que no la hemos empleado nunca y que en algunos escritos de Rossellini él la emplea mucho, que es revelación. Él habla mucho de que sus personajes en un momento... Bueno, tú has dicho algo parecido, iluminación. Tiene una revelación. Sí, la tiene. A mí un señor que habla de la revelación con tanta insistencia de sus personajes, luego me puede contar lo que le dé la gana. Pero evidentemente él cree en la revelación. A veces es evidente, también. Es que además se lo lleva... Como pasaba con el primer Felini, los primeros años de Felini y tal, eso está clarísimo, vamos. Que después el mundo ha cambiado bastante, que han cambiado las ideas, las modas, pero normalmente si hubiese que hacer uno... meter el finsturi, saldría ahí. Yo creo, Juan, que está hasta en Sócrates. O sea, que tú en Sócrates ves más allá... Hay un sentido religioso, en Felini hay un sentido religioso de la puesta en el cero. Imagínate. En lo de Joglar de Dio. Y el Mesías, que fue, me parece, su última película. El Mesías, que yo por curiosidad la he vuelto a visionar últimamente, realmente es una visión absolutamente ortodoxa del Evangelio, con resurrección y con todo. Prueba de ello, Antonio, que Pasolini le sigue tan de cerca en su película. Otro vez, sí. Y Vangelo II, Mateo, que es como una película de Rossellini. Sí. Es una película que me parece que es como una dedicatoria hermosísima, ya la alegre memoria del Papa Juan, me parece que es... Por cierto, que no hemos citado la Terra Trema, de Visconti, basada en una novela de Giovanni Vergara, de los sicilianos, que también tiene un trasfondo bastante. Lo más es que en la época hay mucho más colectivo. Y si me permite, es otro maestro que nos gusta y que nos encanta a todos, que es Berlanga, la máquina esa de Matamalos. A Matzacatibi. Eso está mucho ya de Calabuch. Hay un cine. Es que, claro, estás hablando de Pasolini, de Antonioni, de Berlanga. Es que es la influencia del estangrante. Hay un hecho muy curioso ahí, perdón, que es que el trasfondo marxista que había apoyando a todo el negralismo que decían, y sobre todo amparándose en la figura de Zabatini, que era un personaje también maravilloso, con el cual yo he tenido contactos aquí y en América del Sur. Hemos charlado horas y horas, además se tuvieron un jurado juntos. Pero Zabatini tenía dos ideas que nunca pudo realizar. Una, Italia mía con Rossellini, ya habiendo pasado por todo. Quería Italia mía con Rossellini. Y en España no eligió a otros, que podían ser, sino eligió a Berlanga para hacer ingresos de España a Rossellini. Que era curioso. Y curiosamente, la secuencia final del volcán, hay algo muy parecido en una película inicialmente muy diferente, que es la taberna del irlandés de John Ford. Es una secuencia clave de la película. Cuando la hija del doctor sube con sus hermanastros hasta la cumbre de un volcán, donde están los dioses de la isla. La mayor se aleja un poco, se pone al lado de la cumbre del volcán y está todo el paganismo, toda la religión, todo un pasado concretamente. Por supuesto que no hay ningún tipo de influencia ni nada en absoluto, pero cómo dos grandes cineastas, dos grandes maestros, son capaces de transmitir emoción a través del paisaje, de los personajes, fundiendo todos esos elementos. Gracias. 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 Gracias.